¿Cómo fue la educación especial? Es un tipo muy dedicado, un tipo muy responsable. A nosotros en la fundación siempre estábamos en contacto y de hecho viajó dos veces con nosotros a conciertos que hacíamos en Buenos Aires. Y bueno, qué más que decir, recordarlo así porque la verdad que fue un ser maravilloso y su bombo va a seguir sonando en distintos lugares y su educación y su forma de ser. Hoy acá nos encontramos con un millón de personas que la verdad que no nos conocemos entre nosotros, pero que se ve que él creó una red enorme, una relación con una comunidad enorme. Así que eso habla muy bien de él y de sus familiares. La verdad que hemos perdido luminosidad, hemos perdido luminosidad con el Sergio, un hermano de la lucha por el... Más que del trabajo te podría decir, de la lucha de pensar en los otros. Pensar en los niños, en los niños, en todos los niños, en los niños discapacitados, de cualquier lugar. Hemos ido a lugares increíbles, a casas increíbles donde para él todos eran iguales y no había ningún tipo de tapujos guardados. ¿Qué te puedo decir? La humildad del Sergio era algo que te sorprendía todos los días. Te sorprendía y no te lo deciría yo, te lo va a decir la gente. Me habló un amigo de Estados Unidos, un amigo en común que teníamos, que lo quería muchísimo porque este chico estaba trabajando en Miami con la danza y el Sergio le tiraba de aquí algunos pasos, algo increíble. Increíble. Más allá de que si tenía o no tenía título, más que otros que podían hacer tantas cosas con los títulos y no lo hacían. Y él tenía tiempo para más. Y si tenía que ir a la casa de los padres, los chicos iba y los metía a los padres también en el mundo del folclore. Y recién estaba con un señor sordo, que el hijo también era sordo y andaba por acá. Toda una cosa, te digo, mágica que él hacía. Algo que nosotros a veces no lo hacemos, no nos damos cuenta y él siempre estaba ahí. ¡Gracias!